Yo quería buscar una canción que tuviera que ver con la película, que hubiera esa cosa un poco de tablao. Y un día estaba escuchando Bambino y escuché esta canción Quiero, que hacía mucho que no escuchaba. Y de repente, no sé por qué, me vino Miguel Poveda, porque soy muy fan de Miguel, y entonces me apetecía mucho. Raúl me llama y me propone cantar este tema y imagínate, doblemente emocionado de poder participar en su primera película como director, que además sea un tema de Bambino, Rafael de León, que es el autor, yo que soy tan bambinero, pues es un regalo que me ha hecho Raúl. Una parte de su banda sonora es todo brujo. Una parte de su banda sonora es todo brujo. Y besarte, besarte como nadie te ha besado, parando la manilla de reloj. Quiero, y está bajo la luz de tu mirada, mañana, tarde y noche y madrugada, eternamente a sola tú y yo. En el momento que comentábamos Miguel y yo lo tuvimos claro, que por supuesto sonara el clima de las grabaciones de aquellas épocas de Bambino, que sonaban con un aire, con un ambiente, con una atmósfera increíble en la que había vida. Yo creo que en esta ocasión lo hemos conseguido, tuvimos claro la forma de producirlo y también, por supuesto, la elección del tema por parte de Raúl ha sido increíble, porque el tema es precioso y un gran artista como Bambino y tenerlo siempre cerca es una gran garantía de éxito. Que yo me tenga que morir, pero mira quiero, ay, ay, que sepa ya hasta donde llegarías. Igual que ha sido un sueño terminar la película y grabar la película, estar aquí en Estepona y grabar este tema con Miguel, antes estaba ahí en ese vídeo y se me ponía los pelos de punta porque es un sueño realizado. No hay mucha diferencia en hacer música para cine, pero en este caso, que es cantar una canción de Bambino, pues se hubiese usado el mismo carácter que se lo grabara para un disco mío. Hay un grado quizás más de responsabilidad también en ese sentido, pero el alma yo se la pongo igual a todo lo que hago. No, 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 no.